Y ahora vamos a hablar de... con él podríamos hablar de muchísimos temas, ¿no? Podríamos estar todo el programa, pero vamos a hablar de un juicio oral que se le sigue al exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, durante los primeros gobiernos kirchneristas, y está acusado supuestamente de manipular datos del INDEC durante su gestión. El tema de mentirnos a los argentinos con el tema de la inflación en ese momento. Bueno, el Tribunal Oral Federal Nº 2, entre otras cosas, le permitió en los últimos días que Guillermo Moreno no esté presente. Él sí declaró en los primeros momentos del tribunal, hizo un descargo político, por decirlo de alguna forma, y ahora va a estar bien representado por su abogado defensor, que es el doctor Alejandro Rúa. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Mucho gusto. Muy bien. Buen fin de semana. Gracias. Igual para usted, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, esto de los juicios horarios y públicos, ya después de la pandemia pasó a ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, se usaron muchas herramientas que ayudan, ¿no? La utilización del Zoom es muy importante. Hay que hacer juicios presenciales, de todas maneras. Tiene la posibilidad de que algunas partes, si lo desean, pueden hacerlo por Zoom. Pero el tribunal está constituido. Los testigos todas las fueron a declarar, estuvimos presentes. Pero bueno, también hay herramientas que permiten facilitar la tarea de todos. Absolutamente. Sobre todo aquellos testigos que están en el interior del país, que se les complica venir a Buenos Aires a declarar, y entonces lo pueden hacer tranquilamente por Zoom, ¿no? Eso fue toda una experiencia que incluso antes de la pandemia se hacía por videoconferencia. Claro. Cuando los juicios de derecha a humanidad, donde hay tan difíciles, nuestros testigos todavía viven en el exterior, hubo muchísimas experiencias en este tipo. En el caso AMIA lo mismo, en el juicio del caso AMIA, recordemos la declaración del famoso testigo C, desde Alemania, que también fue por videoconferencia. O sea, es una herramienta que está disponible en el tribunal y que muchas veces ayuda. Claro, claro. Y doctor, ¿qué visualiza? Acá hay cuatro personas imputadas. El tema no me parece que sea un delito fácil de probar. Él está acusado supuestamente de manipulación de datos. ¿Cómo termina este juicio, doctor, de acuerdo a su experiencia? Hay que transitarlo. Lo cierto es que este juicio tuvo un sobreseguimiento, lo entró por después de la instrucción, que consideró que no había ningún delito. El juez que tuvo cargo durante muchos años de la investigación consideró que no había ningún delito. Cuando esto fue apelado por el fiscal, fue la Cámara la que entendió lo contrario. O sea, fue en la misma situación, un juez entendía que no, la Cámara del Superior entendió que sí, fue procesado, y por eso estamos en juicio. Y ahora hay que desplegarlo. La verdad es que quería hacer una corrección, si se me permite. Sí, por supuesto. La exposición temorera no fue política, ya que también explicó las políticas del gobierno de la República, pero también se vinculaba con los hechos. Hay una imputación que tiene que ver con la violación de secretos, o la presunta violación de secretos de la que se lo acusa, y él fue claro en mostrar que no tuvo ningún acceso a ninguna información secreta, y que efectivamente los siguientes testimonios que hubo en la audiencia de funcionarios de entonces del INDEC fueron convencidos y sin notificar que nunca le entregaron jamás a Moreno ningún dato que viniera a la seguridad estadística, y después la otra cuestión se vincula con esto que usted dice, de la posibilidad de que haya alguna falsificación documental vinculada con la discusión tras el INDEC, en otros momentos fácticos, donde él no tenía ninguna actuación en el INDEC que lo llevara a ir a la cuestión de autoría. Pero bueno, más allá de esto, como todos los juicios acaban de empezar, es un juicio que va a tener 80, 90 testigos, tenemos dos jornadas por semana, así que durará unos meses, yo entiendo que lo terminaremos antes de la feria y que ya pueda haber una sentencia que yo espero que sea absolutoria después de la feria. Abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros, destrucción de documentos, falsedad ideológica de documentos públicos en forma reiterada. Estos son algunos de los delitos, pero son todos los delitos menores, digamos. No, son delitos que tienen una trascendencia, yo no los descarto como en sí, el delito que ustedes leen pueden ser delitos graves. Lo que yo digo es que no sucedieron esos hechos, y lo que usted está explicando es que no sucedieron esos hechos. Pero bueno, no quiero minimizar la acusación, está haciendo su trabajo, nosotros la vemos en el mío, nosotros somos respetuosos, hay un defensor oficial por otras personas. Nada, la experiencia nos ha mostrado que hay que explotar estos juicios, que muchas veces el juicio es la instancia donde se salen a la luz cuestiones que de otra manera quedan escritas en un papel, donde es muy fácil escribir en un papel una acusación, reconstruyendo lo que a uno le interesa. Y esa acusación debe ser un juicio donde efectivamente se ve delante de toda la sociedad qué es lo que efectivamente pasó. Para nosotros fue muy importante los dos testimonios que ya se recibieron que se vinculan con esto, con los delitos. Los dos testigos, altos directivos del INDEC a la época, refirieron que no hubo ninguna transmisión de ningún dato que violara el secreto estadístico a los pedidos que hacía Guillermo Moreno, que lo hacía por escrito, que lo hacía, no era una maniobra oculta, era solicitado información que le era dada en la medida en que se le podía dar y en la medida en que no se le podía dar se le decía que no y que eso generaba un nuevo pedido vinculado con lo que entonces sí le podían dar, que hubo finalmente un dictamen de un consejo directivo que el INDEC definió que sí y que no y así porque se cumplió. O sea, los hechos en la perspectiva de esta defensa van a demostrar que no hubo la comisión de delitos que se pretende. Doctor, ¿su cliente fue ya condenado dos veces? ¿Estuvo condenado por...? No está firma. No está firme. No está firme. Bueno, por eso, esa es una diferencia importante porque cuando uno dice que una persona fue condenada es que en verdad hasta que no sea una condena firme las personas son inocentes. Las situaciones que no hay ninguna, hubo dos, hubo varios juicios, varios juicios, en muchos fue suelto, en dos fue condenado, esas condenas todavía no están confirmadas. O sea, pueden estar revocadas en cualquier momento. La pregunta que le quería hacer era, ¿esto complica si se llegara a condenar en esta causa por el tema de la reincidencia y todo lo demás? No, porque no tiene ninguna condena firme. Entonces, su tratamiento es de una persona inocente como todas las personas somos, hasta que tengamos una condena firme que diga lo contrario. Doctor, de paso lo cambio de tema. Usted, como al pasar, tocó el tema AMIA. Cristina, usted fue también, fue parte de la causa Memorándum de Entendimiento con Irán. Si mal no recuerdo, usted defendió al fallecido canciller Héctor Timerman, ¿o no? Yo fui abogado de Timerman desde su muerte y fui abogado de la presidenta Cristina Fernández de Quíñol durante toda la instrucción del caso. Ajá, bueno. Y la pregunta es, ¿este fallo de la Cámara Federal de Casación Penal por el tema AMIA y Embajada de Israel, que además en el fallo, extenso fallo, dicen, bueno, les recomiendo a todos los jueces que tienen trámites conexos a estas investigaciones, que apuren su trámite? Perfecto. Fue una encomendación acertada, ¿no? Yo creo que es una verdad de perogrucio. Todos los trámites, no solo estos, todos los trámites de la justicia tienen que ser acelerados lo mayor posible. ¿Están de acuerdo? Tal cual. Ahora, es una declaración que tiene algunas pretensiones. Por un lado, me llama la atención que se vincula con el atentado a la Embajada que está en la Corte Suprema. ¿Cuál es la competencia de la casación para pronunciarse sobre casos que están en la Corte Suprema, donde jamás, jamás, la Corte Suprema atribuyó la responsabilidad a Irán? Jamás. Ni a un iraní, nunca. Jamás. Por un lado, me llama la atención. Pero bueno, todavía estoy leyendo, porque estoy en este fin de semana, fueron resoluciones muy extensas. Lo que veo es que ahí se han resuelto favorablemente, a mi juicio, algunas cuestiones vinculadas con las condenas de los magistrados y funcionarios del Tribunal, que se han confirmado. Después hay un montón de dichos al pasar de algún juez por fuera del objeto del recurso. Pero bueno, son expresiones que son valiosas de decir, digamos, nadie de la censura. Y las dos últimas, doctor. Por un lado, parece como que se pone el pila en el acelerador en la causa Cuadernos. Tuvo ahí su defendido, Roberto Barata, el ex número 2 del Ministerio de Planificación, era la mano derecha de Julio De Vido. Tuvo un revés judicial, por decirlo de alguna forma. Y la pregunta es, ¿cómo sigue todo esto? El Tribunal tiene que resolver los infinitos planteos de nulidad con las infinitas irregularidades del trámite y todavía no lo ha hecho. O sea, que hasta que eso no suceda, en el caso no puede avanzar. Hay cuestiones que sean, cuando hay jugo, ofrecimientos de pruebas de todas las partes, planteos de todas las partes, que el Tribunal va y va resolviendo, la mayoría de las veces denegándolos, pero todavía hay, hasta que no termine esa determinación, entiendo que sucederá en algún momento, que en algún momento proveerá la prueba, y que en algún momento, si el juicio avanza, superando los cuestionamientos, habrá un juicio. Leí también que había gestiones de algunos de los imputados en acordar algún tipo de solución sin juicio con la fiscal. Desde nuestra oposición, esas soluciones son siempre una negociación, donde lo único que hay es una negociación por intereses de cada una de las partes, sin ninguna apreciación vinculada con la verdad, en lo que la justicia debería dar, primero que nada, lo que sucedió. Y esta forma de salir de los juicios, donde podría haberse la verdad de lo que sucedió, para toda la sociedad, va a permitir que haya algunos que salgan por la ventana de las negociaciones, si es que la fiscal lo permite. La última, y de verdad, doctor, el juez Sebastián Casanelo tiene previsto resolver, o por lo menos esto es lo que yo tengo entendido, resolver en los próximos días, debe determinar con el dictamen del doctor Franco Picardi, que lo tiene en su despacho, el destino de la causa operativo Puff Puff, el operativo en donde se escuchaban, supuestamente en forma ilegal, las llamadas telefónicas de los detenidos en determinadas unidades penitenciarias. La pregunta es, ¿cómo sigue esto, y cuáles son las expectativas, o si ya resolvió? No, fue reemplazado el juez Casanelo por el juez Julián Arcolini, que retomó la actividad en el caso, todos reemplazando al juzgado Federal 11, que estaba vacante con el despachecimiento del doctor Bonadio. El juez ya resolvió negativamente respecto a ese planteo, las defensas hemos apelado, ya hemos informado en la Cámara que entiendo que en algún tiempo, no sé cuándo, se tiene los autos para resolver la cuestión, pero esta es la actualización del caso. Me imagino que no lo vamos a tener como letrado militante, ¿o sí? ¿De qué hablamos? No, lo que me quería preguntar. Hablamos de esto de la agrupación Soberanos, que varios colegas suyos, como Rusconi... Ah, no, no, no participo, no participo. No participo. Lo respeto a muchos de las personas que están ahí, no participo. Usted es un letrado serio y sigue en el ejercicio de la abogacía y no en la militancia política. No, 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 no diferencio la seriedad en esas condiciones. La abogacía política es una noción para muchas personas y también para mí, pero bueno, no soy más serio que otro. Hago lo que puedo. Doctor Alejandro Rúa, siempre es un gusto charlar con usted. Que tenga un lindo domingo. Gracias por atendernos como siempre y hasta la próxima. Lo vamos a seguir jorobando como siempre. Claro que sí. Que tengan un buen día. Gracias.